Nos encontramos aquí haciendo un petitorio para que nuestros adultos mayores estén cada día mejor. La verdad es la cosa, hoy tenemos una casita que tenemos en nuestra oficina, pero a la vez queremos algo amplio o grande porque somos demasiados. Entonces, qué mejor que poder empezar hoy a pedir para que mañana ya tengamos todos una regia casa donde poder desarrollar todas nuestras actividades.